En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati. En la responsabilidad de las imágenes está Kelly, Ernesto, Colina, frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con el profesor Jesús Rosales. Son 53 años que cumple la cooperativa SECOFAL. Hoy 53 años, así que ustedes pendientes del programa Desayuno de Noticias. Kelly, hay usted pendiente allí. ¡Gracias! 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 Vamos a ir con la lectura de lo que nos dice la historia según Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. No sé si es que hoy es Día del Artista Plástico, desde 1983, como homenaje a Armando Reverón. Cierto que hay actividades por parte de la Alcaldía del municipio de Cariruana. Este año es en honor a Mingo Chávez. Posición allí pues en la Alcaldía. Repito, Día del Artista Plástico. 10 de mayo de 1570, muere en la quebrada de las rocas Estaban Sátigui, en una emboscada de los indios Cumanagotos y Chocopatas, el conquistador y poblador de Guayana, Diego Fernández de Serpa. Un día como hoy, 1795, José Leonardo Chirino acaudió un movimiento que ha sido considerado como génesis de la independencia americana. Dicho movimiento insurreccional fue con los negros de coro, motivado por la desigualdad social importante en la colonia. 10 de mayo de 1821 sale Páez de Achaguas, en Apure, para participar en la Batalla de Carabobo. 10 de mayo de 1824, el libertador funde en el Perú la Universidad de Trujillo, cuyos fondos serían todas las temporalidades de los jesuitas en el departamento de Trujillo, que no haya aplicado el gobierno supremo u otro objeto. Y el 10 de mayo de 1889, nace en Caracas Armando Reverón, quien necesitaba de una constante atención psiquiátrica. Este notable pintor vive una vida muy extraña, tanto como su obra. Armando Reverón. Vamos a ver qué nos dice el almanaque venezolano, Los Santos para hoy. Hoy es día de Juana de Ávila, Antonino, Cataldo, Gordiano, Blanda y Filadelfo. Filadelfo, recuerdo un personaje de una novela, hace tiempo y allá lejos, cuando en Venezuela se hacían novelas, por supuesto. Gordiano, Jordano sí hay, pero Gordiano no. Cataldo también hay. Antonino, creo que había por allí un portugués, sí, Antonino, que estaba en la esquina de Radio Punto Fijo en la calle Talavera, si mal no recuerdo. Sí señor, esto es Desayuno de Noticias y vamos a ir con nuestros patrocinantes. ¿Con quién comenzamos, Kelly y Ernesto? Ah, bueno, allí lo tienen señores, allí tienen a Sidonio Rodríguez y todos los materiales que usted necesite. Necesita para los repuestos del carro, necesita usted pintura, necesita cemento, pigo para los tanques. Allí no hay ningún otro sitio de que estén a mejor precio, no señor, donde el señor Sidonio Rodríguez tiene los mejores precios. En la calle Anchote, allí, frente al bodegón de Sidonio, tenemos baterías también. Allí está Sidonio en la prolongación Girardot, en la prolongación Girardot. Vámonos dos de Sidonio Rodríguez, el amigo de todos Sidonio. El karate, el karate es disciplina, el karate es respeto. El dojo Mizukan con el senseísimo J. Petit está allí, pues, en el unicentro plaza. Frente a los bloques de Banco Obrero, allí está el unicentro plaza con el senseísimo J. Petit. Y el maestro Johnny Aguilar, disciplina, respeto, confianza, todo eso te lo da el karate. ¡Qué buen deporte! Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila, en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, allí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista, allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orino y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza ¿Qué hay en el Pixel 2? Kelly, vámonos para Pixel Allí en el Unicentro Plaza Consigues de todo Desde un cafecito con leche negro, la empanadita Todo eso en el Unicentro Plaza Donde está Pixel Y donde está, pues, mi, Holsey, Sensei, Simon J. Petit Allí, si quieres practicar karate Allí lo tenemos Vamos con el Universal Vamos a abrir el Universal a ver qué nos tiene Son las 6 con 44 minutos Venezuela apuesta por la desdolarización para reimpulsar su economía La superintendencia de bancos informó que las transacciones digitales en moneda local Persona a persona aumentaron 21% En Ecuador, más de 100 presos siguen prófugos tras un motín Ocho turcos se encuentran entre los 12 secuestrados en Haití Arriba, Venezuela, el primer ministro de Cuba para afianzar lazos bilaterales 5 muertos por enfrentamiento en Sri Lanka Según Nuevo Balance Opina Repudia xenofobia en las escuelas de Perú, Colombia y Estados Unidos contra niños venezolanos Diosdado Cabello El diálogo nacional propuesto por el presidente Maduro está vigente El ejecutivo evalúa el plan de acción para las políticas públicas Eso está en el Universal en su página web Vamos a abrir para ustedes Vamos a buscar Últimas noticias Últimas noticias Últimas noticias Aquí lo tenemos A ver, últimas noticias Borrell propone incautar bienes rusos para reconstruir Ucrania, mejor dicho Estados Unidos, único país del G7 que anunció más sanciones contra Rusia En Mariupol 445 personas fueron evacuadas Vamos a ver A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Vamos con líder en deportes Lebrón aprobó celebración de Acuña El jardinero venezolano aseguró sentirse bien Tras su regreso a las grandes ligas Omar Narváez acudió al segundo jonrón de 2022 Rafael Morillo nos quitamos el sabor amargo Y Juan Benet escribe hoy Dice Antes de nacer Baby Ruth ya habían propuesto el designado Las grandes ligas tendrán juegos en Londres Néstor Cortés comanda la vigésima victoria de los Yankees El dominio de las grandes ligas pasa por California y Nueva York Margot y Tellez se llevaron el jugador de la semana Y Domingo Germán se alista para su regreso Vamos a ver A buscar acá Un portal del Estado Falcón A ver a quién abrimos aquí Vamos a ir con Este no quiere abrir Bueno Vamos con Noti Falcón Noti Falcón Esta unión se ha acusado de asesinar a su esposa Gana las elecciones primarias locales desde la cárcel Como le parece a usted Imputado por el Ministerio Público y Funcionario del 6CPC Por ejecución extrajudicial Están sucesos Aerolíneas nacionales reactivan rutas disponibles antes de la pandemia Según pues ALAT Detienen a tres hombres por robar 45 mil dólares de una vivienda en Caracas 45 mil dólares Supongo yo que era un comerciante Alguien así que tiene poder económico Pero es difícil tener 45 mil dólares Para mí es imposible Para ti Kelly 45 mil dólares guardados en la casa Muy difícil Conce Miranda dedicó sesión especial a los reportadores gráficos de coro Y esta es una noticia De hace algunos días Que está pues En este portal Esto es Desayuno de Noticias Recuerde que nuestro invitado de hoy Es el profesor Rosales De la cooperativa SECOFAL Son 53 años De fundado Así que Vamos a estar conversando con él En Desayuno De noticias Vamos a ir a publicidad Y ya regresamos 6 Con 49 Minutos Cuando usted vea la repetición Usted le coloca la hora pues Más tarde Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurant es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurant es buen gusto Tu computadora y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet Más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Estamos de vuelta en Desayuno de noticias Recuerda el profesor Jesús Rosales Va a estar con nosotros En Desayuno de noticias Hoy 53 años De la cooperativa Hay varios actos Creo que hay una misa de acción de gracias Que hay una ofrenda floral En la Plaza Bolívar De punto fijo Así que Ustedes pendientes Los cooperativistas Despertar de noticias Buenos días Richard Capturadas dos mujeres Por incitar a la violencia escolar En Apure Capturan a implicados En desmembramiento De sexagenario en Sucre Cinco batidos Y un funcionario herido Durante enfrentamiento en Aragua Detienen a profesora de baile Por abusar de un adolescente En Valencia Incautaron 41 panelas De droga oculta En un vehículo En Puerto Cabello Interpol Busca dos niñas Y su mamá Quienes están desaparecidas En Perú Zulia Hombre intentó matar A otro a tubazos Le debía 50 mil pesos Colombianos Un hombre asesinó Machetazo a su tío En el sector El Charo De Santa Cruz De Bucaral Y cayó abatido Cuando trató de hacer Lo mismo Con los funcionarios policiales Que procuraban detenerlo En un lapso De 19 horas En el mismo sector Del municipio de Urión Murió en el sitio Armando Chirinos De 44 años Javier Parra De 23 Recibió un machetazo Que ameritó Su traslado Al hospital De Barquisimeto Y Franklin Quintero De 41 años Señalado Señalado como el victimario Fue mortalmente herido En enfrentamiento Con Polifalcón Al parecer El móvil Fue pasional En extrañas circunstancias Un bebé De dos meses De nacido Falleció La noche Del domingo Por causas Desconocidas En el seguro social De coro El recién nacido Presentaba fiebre Y al poco tiempo De ingresar Al hospital Doctor Rafael Gallardo Murió Y se espera El informe De la necropsia De ley Para determinar El porqué De su fedecimiento En la variante José León Los Chirinos A la altura De la Universidad De Independencia Se produjo Pues una colisión Entre una motovera Y un carro Que se dio a la fuga El motorizado Fue atendido Por los bomberos De Miranda Quienes lo llevaron Al hospital De coro Donde quedó Identificado Como Neomar Rafael Tambo De 38 años El chapi Ayudó a una abuelita Reparar su carro En un centro comercial En la parroquia norte Y un descuido Agarró su celular Gracias a los videos Funcionarios del 6 y PC Punto Fijo Lograron detener Adolfo José Quien antes Estuvo tras las rejas Por hurto agravado Hurto de vehículo Aprovechamiento de vehículo Y posesión de sustancias Ilícitas Las telecomunicaciones Otra gran debilidad En el municipio Falcón Este domingo Habrá tornado Sobol profundos De Fátima Delgado Y su operación De los ojos Bernabé Gutiérrez Rechaza la no renovación De los grupos De gasolina Subsidiada Ya estamos sintiendo Eso de la No renovación Esto es Desayuno De noticias Y hoy Les quiero decir Que Jesús Rosales Va a estar con nosotros Él es el profesor Que viene en representación De la cooperativa Son 53 años De la cooperativa Secofar Y Sidonio Rodríguez Es el amigo Es el amigo de todos Ahí recibe a todo el mundo Sidonio Sí, Sidonio Está pues en la prolongación Girardot Con los repuestos Para los vehículos Tiene también pintura Tiene también Por supuesto Usted necesita un tornillo Chiquito O gran Después se lo tiene Sidonio Rodríguez Los tanques de agua Las baterías Está fallando La del carro La pintura Usted puede comprar pintura En el mes que usted quiera Eso no hay problema Además aproveche Los precios de Sidonio En cementos En pego Todo Allí donde Sidonio Rodríguez Repito Prolongación Girardot En la calle Ancha Frente al bodegón De Sidonio Allí está El amigo de todos Sidonio Rodríguez El karate es disciplina El karate es respeto Es confianza En ti mismo Vamos al dojo Mizukan Incribe a tu niño De 3 a 100 años Es la edad Para practicar Karate Bueno si usted tiene Más de 100 Tiene que Deberir permiso Si señor El dojo Mizukan Con el senseísimo J. Petit Y el maestro Johnny Aguilar De la Ryukai Senchikai Venezuela Dojo Mizukan Respeto Y disciplina Piyamar 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 suite En Santa Irene El Piyamar suite Para pasarla bien Para pasarla Tranquilo Allí Tranquila En el Piyamar suite En esta época Del coronavirus Todos A cuidarnos A querernos Es el consejo Del Piyamar suite Ubicado En Santa Irene Vista óptica Vista óptica Díaz Que bien te ves Que bien nos vemos Con lentes de vista óptica Díaz En la avenida Ecuador Entre Comercio Entre Comercio Aricimendi De punto fijo Los exámenes Más completos La atención De la familia Ahí está Carlos Díaz Padre Carlos Díaz Hijo Esperando Y yo se ligue Los muchachos Que bien te ves Que bien nos vemos Con lentes de vista Óptica Díaz Vámonos para allá Te repito la dirección Avenida Ecuador Entre Comercio Y Aricimendi De punto fijo Vista óptica Díaz Broquisú Son productos químicos Servicios y suministro Productos de limpieza De aseo personal Artículos de ferretería Venenos Insecticidas Para acabar con los animales Rastreros Con las ratas Y señor Para trabajar la jardinería Y la mejor atención Del equipo De Arturito Carrero Mujica Orgelina Y los muchachos Te esperan allí En la urbanización Altamira Pegadito a la avenida El periodista Allí tienes a Broquisú Deja de estar llevando Agüitas perfumadas Para la casa No, 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 señor Tenemos ofertas especiales En Broquisú Diga que va de mi parte Tenemos descuentos En esta oportunidad En Broquisú No, no, te engañamos No, señor En Broquisú Lo mejor Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había dentro Se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía Se prendió en fuego Un perro melorino Y así fue que se apagó Pero todas las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil, señor Pero diga, por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende tu historia Visítanos Y disfruta El servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono ha quedado Como nuevo Pixel Avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza Pixel Ahí en Pixel Kelly Buscate el consejo Sí En Pixel Está Douglas Está Simón También Allí esperándole En Pixel En el Unicentro Plaza Claro que sí Vámonos para allá Y si quiere cárate Hable allí Con el Sensei Simón J Petito Vamos a ver Qué nos escriben Nos escribe Yuri López Desde Estados Unidos Sobre El Evangelio De hoy De la Biblia Qué bueno También nos escribes Nos escriben Nos escriben Por acá estaba Marco Caña Con el Intercesor Saludos Marco Jesús come con los pecadores Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado Al banco de los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y si yo Aconteció que él Estando sentado a la mesa Aquí que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Junto a la mesa Con Jesús y sus discípulos Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad de médicos Sino Los enfermos Saludos para Faina Veda Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Espíritu Santo Llena de amor Los corazones Nos dice Faina Veda Allí en Banco Obrero Juan Salazar Juan José Salazar Jurado Jubilado Y sobreviviente De PDVSA En tu casa No hace nada Hoy te esperamos En el Club Manaure Ocho de la mañana Defendamos Nuestros derechos Como es la salud Y otros beneficios Que nos ganamos Hace años Dice Juan Salazar Iván Salazar Iván Salas Gracias Iván PDVSA recibe Otros 400 mil barriles De crudo pesado iraní Tron se planteó Una acción militar En Venezuela Y estuvo cerca De iniciarla Diosdado Cabello Asegura que fue Estados Unidos Quien pateó La mesa de diálogo En México Parte de los titulares Que nos envía Iván Salas Por acá Tenemos A través del 0414 682 23 82 José Rafael González Buenos días José Rafael ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas? Ya colocaron La 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 El alumbrado público Por allí Por la zona Donde vive José Rafael Están pues Esperando Que coloquen Las lámparas El alumbrado público Saludo para El doctor Rafael Pero No han colocado Me escribe José Rafael Nada que ver No han colocado Las luces Del alumbrado Público Por acá Por acá Por acá Vamos a ver Nos escriben Sobre El Inter En la puerta Maravent Bueno Fallas Saludos Para mi gente De allá De la puerta Maravent Y salud Para mi gente Aquí de Inter Que por favor Nos expliquen Que pasa Hacia esa Zona Y están colocando La fibra óptica Tengo entendido Ya comenzaron Con la instalación De la fibra Óptica Pedro Colina Nos envía El podcast El día de hoy Y el Guareque del Tiempo Luego de las Once de la mañana Lluvias dispersas En todo el estado Falcón Más fuertes Al oeste Ajá Y hoy Se forma La primera onda Tropical En el Atlántico Centro Nacional De Huracanas De Estados Unidos Se informó A través De su análisis De superficie La formación De esta primera Onda Tropical De la temporada Procedente De África Y ubicada Actualmente Sobre el océano Atlántico Se espera Ingresa Al oriente De Venezuela Del 16 Al 17 De mayo Esto también Está en el informe Del Guareque Del tiempo Buenos días Señal Sin señal De Cante B En Santa Irene Avenida Alta Vista Sin señal De Cante B Cosa que nos extraña Cante B En muchos sitios Robaron Y jamás Se repuso El servicio Tan importante Mucha gente Trabajaba Con el ABA Y bueno Han tenido Que hacer cambios Han tenido Que migrar Hacia otras Opciones Para poder Seguir Trabajando Porque Les robaron En la zona Donde están Pues Ubicadas Sus Oficinas Esto es Desayuno De noticias El profesor Jesús Rosales Por parte De la cooperativa Secofal Va a estar con nosotros En desayuno De noticias Son 53 Años Que cumple Pues La cooperativa Hoy tiene Distintos actos Ofrenda Ofrenda floral En la plaza Bolívar Allí pues Se van a reunir Parte de los cooperativistas Más temprano Creo que hay una Una Misa De acción De gracias Eso pues Parte de eso Vamos a hablar Con el profesor Jesús Rosales Hoy en desayuno De noticias Vamos a ir a publicidad Y ya regresamos Con nuestro invitado En el día de hoy Vamos y venimos Inicio del espacio publicitario Tu computadora y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Desayune Almuerce y cena A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Somos tu canal Somos tu canal Somos Vaponia Somos tu canal Somos tu canal hacer yo no puedo salir de cabeza estamos de regreso en desayuno de noticias ya llegó Martí Hurtado están coordinando, sí, mosca y pendiente como diría don Daniel González que en paz descanse, sí señor esto es desayuno de noticias, gracias me escriben que están sin internet en las juntas bueno, ese es otro de los grandes problemas, las fallas con la con el internet y con que se trabaja ahorita, con el internet y entonces allí se presenta pues la situación, y ayer estaba el pago móvil, us la gente lo sintió en carne propia esto del pago móvil muchas quejas en relación a ello 53 años 253 aniversario de la cooperativa SECOFAL productor Jesús Rosales está con nosotros buenos días licenciado ¿cómo está usted? buenos días buenos días para Guanajas buenos días Estado Farcón hoy estamos representando a la central cooperativa que está cumpliendo 53 años se dice facilito pero son 53 años de recorrido donde mucha gente unos ya no están pero que dieron los pasos y todavía hay algunos de los que fundaron que todavía están y que han hecho por paragonal el caso de César Riera Petróleo que estuvo en esos tiempos y todavía se mantiene gracias a Dios y formó parte de esta organización y permitió que hoy estén un equipo de hombres y mujeres encabezado por la licenciada Elizabeth Molina Joan García que está en la parte de la galera Morela Tacho Dicer Pardo que está protección social con un gran valioso equipo de directivos que la acompañan para hacer que la central cooperativa llegue a todas partes y con sus cooperativas que la integran porque ese COFAR aparte de que representa el gas representa protección social también representa la parte financiera también representa la parte de los consumos porque hay diversas cooperativas que están integradas a nuestra organización que son parte y le prestan el servicio nosotros decíamos cuando iniciamos las actividades en una rueda de prensa bueno que ese COFAR está en la casa cuando la gente está haciendo la empanada cuando la gente está haciendo la arepa ahí está ese COFAR porque la bombonita ahí está ayudando a que esa empanada pueda llegarle a la gente y igual es cuando hay la tristeza que hay que necesitar un servicio bueno ahí está SECOFAR entonces SECOFAR está en todo cuando está el éxito de una gente a través de la cooperativa financiera ahí está SECOFAR o sea que SECOFAR la central cooperativa en sus 53 años ha crecido con punto fijo con la autonomía los 52 que celebró punto fijo 53 está celebrando SECOFAR o sea que estamos a la par con las grandes instituciones que han desarrollado a Paraguay profesor la cooperativa 53 años es una cosa es un trabajo arduo pero es un trabajo hecho con ganas porque en la cooperativa como se dice las ganancias no son mínimas son para poder mantener eso la cooperativa y uno de los grandes problemas de la cooperativa comenzó bueno con la escasez de gas y el tener que ir a buscar gas a José del estado en Suátegui y también los cilindros que comenzaron a hacer aguas pues ya no resisten hay cilindros que ya pues no se puede hacer nada por ellos y vi por allí que ustedes están tienen en la venta pues la reposición del cilindro pero también hay algunas condiciones en cuanto a eso del cilindro de aquello creo que ahora el cilindro si te pertenece no no es como antes que el cilindro sigue siendo pues de la de la cooperativa tengo entendido si corríjame si estoy equivocado la central cooperativa bueno buscando las soluciones primero que ya como usted plantea ya los cilindros su vida útil ya prácticamente expiró está trabajando ahorita se adquirieron varios varios cilindros que el cilindro va a ser va a ser personalizado ese cilindro va a tener un código ese cilindro se te pierde y va a llegar a tus manos o sea no va a ser fácil de que otra persona lo pueda vender porque cuando llegue ya vamos a saber de quien es porque va a estar identificado por eso decimos que el cilindro va a ser personalizado que va a ser tuyo va a ser que tienes la garantía de que cuando tu cilindro vuelva a llegar a Secofar y no está llegando de tus manos va a regresar porque eso es lo que estamos planteando por cierto ayer estaba un representante del viceministerio aquí en Punto Fijo y bueno el equipo de Secofar trabajando en función de esto ayer estaba reunido la licenciada Elizabeth Molina el ingeniero Joan García y otros representantes del movimiento en función de esto porque hay un proyecto hay un proyecto para adquisición de bombonas pero lamentablemente para adquirirlas aquí primero que las empresas de aquí se le está haciendo ahorita cuesta arriba reproducir y nos sale más económico más factible traerla de afuera entonces se está trabajando en función de eso y ya casi ya se está haciendo todo el procedimiento todos los pasos para adquirir bombonas cosa de que esto le va a permitir a mucha gente adquirir su bombón claro la de ahorita hasta el precio que estaba de repente muy fuerte pero se están buscando las políticas para que le pueda llegar y se pueda financiar y le pueda llegar a bombonas a toda la península a todo el estado de Farcón sería lo ideal sería lo ideal que cambiáramos esa bombona porque ya como lo dije y lo dijiste tú también lo explicabas muchas de ellas ya cubrieron pues su parte de vida útil te escribe la profesora Esther Jiménez profesora Esther Jiménez siempre televidente y dice feliz y bendecido día al invitado y a usted siempre auguro éxitos a nuestro organismo de integración la profesora Esther es una luchadora cooperativista desde la cooperativa de base Cotreduc y siempre ambientalista es una profesora preocupada por la península de Parabaná se vino del estado Lara la recibimos acá buenos días saludos para ti para el equipo de Falconía y para el compañero Jesús Rosales felicitaciones para Secofal en sus 53 años nos escribe Jeroban Velázquez fui fundador de la cooperativa Jeroban Velázquez bueno y todavía lo importante de esto es que se mantienen activos que todavía están en esa emoción tuve la oportunidad de compartir con Jeroban en la actividad de San José Obrero porque lo de el movimiento cooperativo en Parabona es que las cooperativas van seguiditas se inició en 4 el 10 de abril y de ahí sucesivamente cada uno van cumpliendo años casi la gran mayoría de las cooperativas aquí tienen en función de 1960 se crearon ahí y otra en el 62 luego en el 65 o sea que casi todas las cooperativas van seguidas por eso tenemos la dicha de que Parabona es la cuna del cooperativismo eso no lo digo yo eso lo dice los libros lo dice todo el mundo cuando el padre José Elías Tielen empezó a fomentar las cooperativas por TACUATO bueno ahí vino el desarrollo enseguida Consumo Azocopar Santana todas las cooperativas están a la parqueo que Contraeducas es una de las más joven y bueno ya casi va para los cuarenta y tantos años de fundación o sea que todas las cooperativas han ido en el desarrollo lamentablemente hay las situaciones que nadie se ha escapado de eso primero la pandemia y bueno estas cosas han llevado que muchas cooperativas tuvieron que quedarse estancadas pero sin embargo ahorita estamos de nuevo tan aunque no hemos dejado de servir porque las cooperativas no han dejado de prestar sus servicios pero estamos buscando que la gente que siga la confianza que siga la confianza porque nosotros somos una cooperativa que no somos mercantilistas siempre lo decimos somos colectivas no somos de propiedad de nadie sino del pueblo por eso es que hoy no solamente hoy está cumpliendo años los cincuenta y tres años son toda la gente todos los cooperativistas porque la gran mayoría de los paraguaneros están inscritos en una cooperativa por eso hoy venimos a invitarlos porque hoy es el día de movimiento el día de ese cofar y vamos a tener una serie de actividades que inician en la mañana de hoy en la ofrenda floral la plaza Bolívar que va a estar concurrida y va a estar una compañera que le ha dado bastante al movimiento que va a ser la representante para dar las palabras que es Morela Tacho realmente hoy se está guardadita y trabajando como dicen esos colaboradores anónimos que no no salen pero que hacen un trabajo grandioso también bueno después de la ofrenda en la plaza Bolívar nos vamos a a la sede de la central cooperativa donde vamos a tener el acto central la celebración de la palabra con el padre Naveda luego vamos a tener una serie de actos reconocimiento los medios de comunicación que están con nosotros Martí Epifanio bueno han sido invitados para que compartan con nosotros luego tenemos el cumpleaños el brindis y ahí va a estar también un representante de la planta de gas un colaborador que tiene más de 30 años en el movimiento con nosotros y va a hacer las palabras en el acto central va a ser el orador de orden que es Polanco estamos conversando con Jesús Rosales él es parte de la cooperativa Secofal hoy son 53 años que está cumpliendo la cooperativa celebración por el trabajo que se sigue haciendo dentro de la cooperativa como mencionaba el profesor lo de la pandemia la crisis afectó pues el funcionamiento de muchas instituciones el funcionamiento de muchos negocios de todo pero la cooperativa sigue ofreciendo servicios funerarios sigue ofreciendo los servicios que tienen que ver con el gas y así una serie de servicios que sigue prestando pues la cooperativa creo que hay negocios hasta de cauchos en otras cooperativas si la cooperativa San José Obrero que todavía sigue manteniendo se mantiene con el tiempo el ahorro es que está un poco y que le dieron un vuelco ahora creo que hay están buscando la parte esta que maneja la mayoría de la juventud de las redes sociales creo que están en eso buscando pues la cooperativa reinventarse esa es la palabra para entonces también que funcionen todas las direcciones todas las cooperativas lo bueno de esto Epifanio es que hay un equipo de hombres y mujeres que bueno todos los días están impulsando ayer el compañero Briceño Alex Briceño bueno preocupado moviéndose en función de las jombonas de lo que me planteabas ahorita entonces buscando mira que me está faltando ya esto ya está casi listo ya lo vamos a lograr entonces así también en la parte financiera buscando las soluciones de cómo adaptarnos a la situación ahorita que todo el mundo habla de la parte de la moneda del dólar y bueno pero en eso ya pero ya hoy ya la mayoría de la gente ya no busca el dólar sino que ya está hablando del dinero digital bueno esa parte nos estamos adaptando porque esto es cambiante cambiante pero nosotros seguimos seguimos adaptados recordando el pasado para seguir el futuro y lograr que las cosas se den porque lo importante del movimiento cooperativo es que lamentablemente algunos se nos van otros nos quedan por cierto hoy debo decirle una compañera la licenciada Betty Velázquez que por cierto también hizo vida de gremiar falleció un día como hoy hace un año producto de la pandemia de la situación bueno una compañera que estaba con nosotros en la instancia de protección social trabajaba todos los días compartía la parte cooperativa con también con la parte con la parte de gremiar entonces todas esas cosas uno sigue adelante bueno se nos han ido compañeros pero vienen otros compañeros y seguimos y lo importante es seguir adelante porque no solamente y hay otros que se han ido del país también y otros que se han ido lamentablemente tenemos muchos que están en otras partes buscando mejoras buscando soluciones sin embargo bueno nosotros seguimos aquí tratando de seguir adelante trabajando por la península trabajando por el estado de Farcón porque tenemos que seguir tenemos que tenemos que seguir y el movimiento cooperativo nació en crisis el movimiento cooperativo fue producto de una situación crítica y ahí fue que en 1844 una cooperativa de Rodale empezó a trabajar en función de esto o sea que el movimiento cooperativo no nació de bondades no nació de de abundancia de abundancia no nació de crisis y por eso que somos campeones para resolver en las crisis eso es fundamental conversando con el profesor Rosales usted también puede participar a través de las redes sociales puede comunicarse conmigo o por whatsapp o por twitter puede también escribir al 0414 68223 82 o arroba epifaniopetit para establecer el contacto por fello también lo puede hacer que saludos para todos los que se quieran comunicar con nosotros en desayuno de noticias que avanzamos hacia los 18 años en falconía si señor parte pues nuestra la conducción de el programa tiene más tiempo pero el al frente voy a cumplir 18 años acá pues con ustedes todos los días bueno cada vez que se puede saludos envían desde la organización Ramón Ruiz Polanco que siguen insistiendo con lo del módulo policial bueno siguen esperando la la caseta policial saludos para ellos que todos los días nos sintonizan y además todos los días nos recuerdan que les hicieron esa promesa y nosotros todos los días le recordamos al ciudadano alcalde Abel Petit o a las autoridades policiales si pues creo que se le toca a la gobernación si mal no recuerdo esta situación del la caseta policial allí en la organización Ramón Ruiz Polanco profesor hay muchas cosas por hacer dentro del cooperativismo entre otras la de mantenerse unidos la de seguir trabajando en tiempos de crisis los planes de la cooperativa Secofal bueno ya hay uno que está que está a la vista que es el del cambio de bombonas vamos a hablar de lo que viene al regreso de publicidad ya venimos inicio del espacio publicitario hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 641 4634 En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias estamos de regreso en desayuno de noticias conversando con el profesor Jesús Rosales él es de la cooperativa Secofal y te hablaba antes de ir a publicidad los planes lo que sigue lo que es el trabajo para mantenerse en pie porque los tiempos no han sido fáciles siguen siendo difíciles pero con el trabajo por supuesto que las cosas se pueden hacer y la prueba está a la vista con este cambio de bombonas que llama la atención que sea tan bonito como decía Marti Hurtado te apuntaba que son bonitas las bombonas de la cooperativa Secofal bueno ahorita en función de los cambios una receptividad con la alcaldía se han realizado varias reuniones con el alcalde con personalidades una hemos conversado en función del parque del Cujizar que en el parque Cujizar esa la razón de ser fue del movimiento cooperativo ahí nació el repique del tambor y bueno eso después en Rolando Jovenal Mora el alcalde lo convirtió pero lamentablemente ese Cujizar lo que hicieron fue acercarlo y está como dice atrapado con el tiempo está una oficina ahí de ambiente pero más nada entonces en las conversaciones que sostuvimos con el alcalde a ver Petit fue para nosotros presentarle un proyecto en función del del Cujizar donde le hablamos de un trencito algo para beneficiar a los niños bueno ya el proyecto ya culminó se lo vamos a llevar al alcalde para en esa parte también se sostuvieron conversaciones para en cuanto a un cementerio para la cremación buscar eso lamentablemente es una cuestión que uno se no quiere hablar de eso pero es algo pero es hay que buscar la forma que hay que buscar las soluciones a esto sabemos mucha gente va al cementerio de al otro al jardín de Santana pero la idea es buscar un cementerio que realmente podamos que las personas después que fallece también necesita estar en paz y eso es fundamental muchas veces gente dice no pero porque no le diste en vida no pero es que la gente necesita en vida y también después que fallece necesita estar con las comodidades y no podemos cerrar los ojos ante una situación como la cuando la persona fallece cuando la persona fallece los deudos son los que están dando carrera para allá para acá tratando de solucionar porque para nadie es un secreto que los precios de un entierro son sumamente costosos y la cremación y todo ese tipo de cosas si hay una facilidad por parte de la cooperativa ya eso cambia las cosas le va a llegar a la gente eso es lo que estamos buscando es importante que el paragonero que la gente usted que está en su casa usted que ha estado en una cooperativa búsquenos que nosotros ahí hay soluciones para este tipo de cosas que uno no quiere que es la parte de protección social que es la la parte que uno dice bueno el cementerio yo no quiero nada de eso pero es bueno tenerlo es bueno tener esa facilidad irla pagando con tiempo que si eso llega bueno usted usted dice bueno ya yo estoy muerto es la familia pero no le va a dejar usted una incomodidad a nadie usted va a decir bueno yo hice todo cría mis hijos cría mi esposo bueno todo y también estoy dejándole la solución hasta cuando fallece entonces es importante eso ese eslogan no pasa ese que dice más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo y eso mucha gente hemos visto en estas situaciones angustiadas que no han tenido que ha tenido mucha gente que buscarle para poderlo enterrar entonces eso no es posible ya en siglo XXI ya en estos años como usted decía ahorita en plena tecnología ya en la red entonces vamos a estar no y ahorita para que todo el mundo tenga la oportunidad de un servicio funerario para que la gente tenga su bombona de gas o sea el movimiento cooperativo está este elaborado para que la gente sea feliz está elaborado para que la gente tenga la ayuda mutua está elaborado para que la gente no tenga fracaso nosotros hemos visto por ejemplo hay una compañera que siempre menciono de Pueblo Nuevo del Vínculo la compañera Anneli Mavare bueno que es una compañera que siempre dice que ella creció con el movimiento cooperativo gracias a su cooperativa tiene su panadería allá hace cuestiones de lo que llaman casero todos esos dulces caseros que ahí tiene su nombre pero por no decir los nombres aquí y ella dice que es gracias al movimiento cooperativo y así hay compañeros que se han fortalecido con el movimiento cooperativo hay una compañera que está en la oficina bueno que siempre emocionada igual que Grecia Arriba que le dan gracias a este movimiento porque su felicidad ha sido gracias a la bondad hay quien reparaba su casa gracias a la cooperativa o hay quien reparaba el carro a mi me tocó reparar el carro bajarle recuerdo cuando tenía el Renault bajarle el motor y hacer el motor con préstamos de la cooperativa o sea todos hemos pasado por allí mucha gente se ha beneficiado con el movimiento cooperativo y eso es lo que queremos y eso es lo que queremos recordar usted que está en su casa usted que tuvo en la organización que participó en una cooperativa hoy tiene la oportunidad de celebrar estos 53 años con el movimiento cooperativo asistiendo a la plaza Bolívar para que allí juntos compartamos hablemos nos recordemos las cosas buenas también las cosas malas pero lo malo bueno que lo malo luego en el acto central para que podamos cantar y partir la torta de esos 53 años y compartir y ver los actos culturales que tiene que va a presentar el licenciado Raimundo Pachano que por cierto se celebró el año internacional de la danza y bueno van a estar unas agrupaciones que le van a dar colorido a estos 53 años en la central cooperativa allá en la calle Orinoco de Santirene si el movimiento cooperativo es como decir la voluntad agrupada la voluntad de la gente para salir adelante es lo que debe ser un movimiento cooperativo se han cometido errores por supuesto dentro del movimiento cooperativo no es perfecto pero en esto de unidad y de hacer las cosas entre todos creo que es lo más cercano que hay uno de los principios del cooperativo es trabajar en equipo trabajar la ayuda mutua claro debilidades como todo como las grandes familias las mejores familias siempre hay el que se descarrila pero también eso es para 20 para acá y uno trata de que las cosas se mueren el movimiento cooperativo no solamente que para una porque el movimiento cooperativo de aquí se fue a Barquisimeto hay una central cooperativa muy también exitosa que es Seco Sesola no vamos a Seco Arca en Puerto Cabello porque el movimiento cooperativo estamos integrados también en la central cooperativa nacional que es Seconave que tiene también tiene una arenera que todos somos este participamos en eso esa arenera está en la parte de Portuguesa en Guanare es una arenera de la central cooperativa o sea fundos teníamos bueno tenemos un taller de producción en Barquisimeto de urna pero que estamos trabajando ahorita en función de reactivarlo pero lamentablemente la materia prima que se ha hecho cuesta arriba ahorita en Venezuela y bueno todo eso tenemos que trabajar en función de para producir las urnas del movimiento cooperativo si porque volvemos al punto es una realidad que está o sea que muchos cerramos los ojos o muchos queremos ignorar de que nos vamos a morir ya quisiéramos no morir pero en algún momento nos va a pasar claro así de simple nos vamos a ir tarde o temprano claro nadie todo el mundo quiere mantenerse pero lamentablemente la vida es así un inicio un desarrollo y un cierre como se habla en educación eso es todo lo importante es vivir los momentos pero vivirlos bien vivirlos lindos tratar de no dañar a nadie y por eso que en el movimiento cooperativo siempre estamos inculcando es el trabajo en equipo son los valores cooperativos la ayuda mutua la solidaridad y bueno eso es lo fundamental en una familia y si en la familia está la base está la unión mira todo todo va a ser feliz y eso es lo que tenemos que seguir inculcando señores Venezuela la gran mayoría de este país es cooperativista la gran mayoría aplica el acto cooperativo y cuando se aplica el acto cooperativo las cosas deben salir bien que bueno pero fulanito bueno siempre hay excepciones que de repente fulanito no es el indicado siempre hay alguien que siempre va a tener la debilidad de alguna organización de alguna familia pero tenemos la fortaleza tenemos lo positivo y eso es lo que tenemos que inculcar las cosas buenas que la tenemos el paraguanero y el paraguanero tiene eso tiene que es que la debilidad de uno es la fortaleza de otro entonces eso ayudarnos unos con otros y festejar los 53 años de esta central cooperativa y seguir trabajando y aquella que no se haya inscrito en una cooperativa hágalo hágalo que ahí está su futuro que ahí está su bondad yo quiero volver yo quiero volver al punto de las bombonas porque sé que mucha gente está interesada para adquirir las bombonas debes estar inscrito en Secofal si en la cooperativa pero no puede ser cualquiera que llegue sin embargo hay la apertura aquí ahorita nosotros no le cerramos las puertas a nadie nosotros no le cerramos las puertas a nadie todo el que venga al movimiento cooperativo si no estás inscrito bueno te inscribimos te hacemos cooperativistas te preparamos pero aquí están las puertas abiertas para todo para que todos disfruten las bondades que tienen todas las cooperativas que están inscritas que están integradas a la central cooperativa Secofal no hay ningún impedimento entonces cualquiera puede ir no hay impedimento no tenemos impedimento para eso y solo son las de solo hay de 10 kilos si por los momentos hemos iniciado con las de 10 kilos si porque creo que ustedes van en una política de cambio de que las grandes solo le queden a restaurar a cosas a los centros comerciales a los centros comerciales todos saben que la manipulación de las bombonas bueno eso es también un tema fundamental que muchas veces niños en la casa colocamos la bombona en un sitio al lado de un aire acondicionado todas esas cosas también tenemos que prevenir las bombonas no pueden ser manipuladas por los niños sino manipuladas por la gente adulta la gente grande entonces todas esas cosas tenemos que tener cuidado y por eso esta bombona es una bombona muy sencilla pero eso es ahora porque yo recuerdo que antes el camión iba a la casa y uno no tocaba la bombona eran los trabajadores de la cooperativa o del servicio de gas que fueran quienes bajaban la bombona grande la llevaban y ellos mismos la cambiaban la instalaban uno no tocaba esa bombona solo para abrirla o para cerrarla siempre lo hacía era la mamá o el papá la gente mayor exacto en ese sentido bueno tenemos que volver a eso Martín tenemos la esperanza Epifanio tenemos la esperanza de volver que las cosas buenas tenemos que ponerlas en marcha porque hay cosas del pasado que son súper buenas hay cosas del pasado que son malas pero las buenas tenemos que reactivarlas y Dios quiera Todo Poderoso nos permita seguir con estas políticas que tienen que beneficiar a las familias paragoneras no es que el gas tiene que volver a su punto de que uno pedía el gas y te lo iban a llevar a la casa eso era algo era normal sencillito usted nomás ya levantaba el teléfono llamabas y encargabas el gas y enseguida si no era en la mañana ya para la tarde sino en la mañana del otro día estaba si si incluso en Santana se tardaba un poquito más por aquello de que tenías que ir a Santana ibas a Santana y pedías el gas y ya ya por la tarde ya lo teníamos o al otro día te tenían programado en la tarde teníamos programado esa zona y iban y te entregaban el gas eran otros tiempos pero esos tiempos en cuanto a servicios tienen que regresar esos tiempos esos tiempos esos tiempos los vivimos ahí recordamos a Ricardo González que fue prácticamente un fundador en función de esto del gas prácticamente bueno la planta lleva su nombre quien trabajó para que las bombonas de gales llegara a la gente y otros equipos otras personas porque a veces también mencionamos y hay algunos que dejamos de mencionar que también han hecho un papel fundamental por el movimiento pero esto tenemos que retomarlo con el favor de Dios tiene que llegar que otra vez la bombona llegue a la casa y que ya no la gente no ande preocupada buscando porque todas esas cosas yo digo que nosotros los seres humanos nacimos para ser felices nosotros los seres humanos no nacimos para tener dificultades tenemos que resolverla pero tenemos que trabajar en equipo porque el problema es que cuando uno está haciendo las cosas el otro lo que está es criticando el otro lo que está diciendo bueno y por qué está haciendo lo que entonces no señores agarremos la mano si tú no lo estás haciendo bueno deja que el otro lo haga y si no vamos a hacerlo entre todos porque lo que se quiere aquí en Paraguaná a través del movimiento cooperativo es que todo todo ser humano toda persona participe y haga el trabajo cada quien hay algunos que lo hace de una manera hay algunos que lo gerencia hay otros que lo pero lo que hay es que participar en equipo para que las cosas se den buenos días su entrevistado de hoy Jesús Rosales es un verdadero luchador social no solo su trayectoria como directivo de la cooperativa sino también un gran gremialista fue también presidente del colegio licenciado de administración del estado Falcón saludos de parte del profesor Francisco Colina Jatar Francisco Colina un gran un profesor universitario un hombre muy preocupado la persona que cuando estábamos presidiendo el colegio casi una vez y yo pasaba como está la cosa muy preocupado saludo la profesora Carmencita muy amigo de Guillermo muy amigo de Guillermo así muy son personas mire que que Paraguaná tiene tiene gente que ama que yo digo que son más los que quieren a Paraguaná que los que no la quieren si señor muy buena y bueno en el movimiento y en todas las organizaciones que hemos que hemos estado bueno hemos tratado de dar nuestro granito de arena en el movimiento hemos participado en la parte educativa en la parte ambiental bueno y en la parte gremial bueno no hemos olvidado siempre estamos todavía te escuchaba cuando decías que había que rescatar esas actividades deportivas que sean bueno por cierto nosotros tenemos una actividad deportiva el día viernes en Dominó en Secofar que invitamos a que la gente participe en el torneo Dominó va a ser gratuito tenemos un triangular de Sosbor en el estadio de las piedras que va a ser fundamental el día 15 día domingo entonces invitamos segundo Hernández la liga de jugadores de 60 años nos están ayudando ya por cierto dos jugadores de Sosbor se van a retirar ya con 72 años Honorio Garcés que se va a retirar ese día y bueno esto emociona a uno porque todavía pensé que era Foncho Bueno que ya se iba a retirar a los 80 no es Foncho saludos a Foncho Foncho todavía está por ahí bueno luego tenemos un taller de liderazgo con el decano doctor Gómez de oro Gómez que va a ser en la central es un taller del siglo XXI se denomina es un bueno para que participen aquellas personas que quieran trabajar en el movimiento cooperativo ese taller va a ser importante el día 26 va a ser a las 9 de la mañana con el doctor Leodor el doctor Gómez es muy importante y nosotros también tenemos que decir que Secofar está también en las donaciones nosotros estuvimos en Santana entregamos unos cauchos para las ambulancias de la de la ambulatorio de Santana bueno esta donación se hizo con un gran sentimiento la gente la doctora los enfermeras estaban allí la comunidad recibieron los cauchos por parte de la central cooperativa mira y ustedes siguen llevando el gas a las escuelas no hay hay una parte de un convenio siempre cuando se puede todo eso se hace todo eso con las escuelas por cierto vamos a hacer también una donación a una escuela de iniciación de las piedras te envía saludos Guillermo Guillermo de León saludos saludos Guillermo bueno participamos en un macro pesebre que hicimos en la escuela industrial por cierto que es grandísimo que esto quisieron bueno son muchas cosas que nos unen y bueno invitamos entonces a la gente a esta donación que va a ser en las piedras el día 19 vamos a ir a una escuela de niños especiales donde estamos donando o sea que en Secofar todo lo que llega a Secofar el dinero del gas el dinero de protección social todo eso es para las comunidades eso se reinvierte el dinero de las cooperativas por eso hay que decir que nosotros no somos mercantilistas nosotros somos una empresa colectiva que es para el pueblo para la gente lo que se hace llega a la gente a través de la donación debo felicitar también a la anticancerosa que nos dio una charla con el doctor Silvio Sampoli y una urologa también que vieron el cáncer de próstata y el cáncer de mama que es una realidad que a veces también no queremos bueno y se dio esa charla en la central y ellos colaboraron con nosotros con la charla y bueno la anticancerosa también es una organización que está a la mano con los 53 años de la central cooperativa está dentro de ese equipo de la cooperativa un saludo para la gente de la anticancerosa en especial por supuesto a su presidenta Sonalí Jurado nos vamos Jesús gracias por haber estado con nosotros en desayuno de noticias felicitaciones a la cooperativa por sus 53 años bueno felicitaciones a toda para buena 53 aniversario de la cooperativa secofal nos vamos pero antes por supuesto vamos a conversar e interactuar con Martí Hurtado y Pimentel quien viene pues elegantemente trajeado pues lo viste Petronio uno de los fundadores de la cooperativa César Riera que por supuesto la cooperativa tuvo mucho que ver con Petronio con lo que tiene Petronio en este momento y para vestir pues a los hombres que saben llevar los pantalones eso lo hace César Emil Riera el señor Petronio Martí Hurtado y Pimentel buenos días Martí bueno día es un gusto es un placer estar compartiendo contigo esta importante jornada no y más recordando que Petronio todavía cuando uno llega allá donde Petronio le hablan de la cooperativa Petronio dice su número de cooperativas tú te sabes el número de cooperativa me dijo a mí una ocasión Petronio no lo sé me dice bueno yo soy el número y me dice yo soy el segundo porque cuando yo llegué creo que en ese momento no sé por qué llegué retrasado o pasaron la lista y alguien iba de primero pero yo soy el segundo de repente se le colearon se le colearon a Petronio pero no porque Petronio saludos a toda esa dinastía ya van tres van tres en esa la dinastía la saga continúa exactamente la gente de Petronio Martí háblame de grandes ligas Otani que hizo el hombre que no hizo ayer batió su primer gran island de esta temporada wow y batió otro más adicional como la ñapita batió dos cuadrangulares ayer para la victoria de su equipo y bueno se ubica con seis cuadrangulares tenía cuatro y en el juego bateó dos pero la importancia es que es su primer gran island de esta temporada yo no sé qué más tendrá que hacer Otani para demostrar los que pensaban que en esta temporada de repente iban a haber disminuido a Otani de repente empezaban no vieron los videos como batea lo están conociendo como batea como batea de repente la bola la bola adentro y bajita no la batea entonces vamos a lanzarle allí siempre hay los videos y los estudios las descripciones aunque deben haberlo estudiado para poderlo dominar claro que sí muchísimo pero no es tan fácil no es fácil bueno y bueno creo que está como despertando porque hemos visto en los últimos días también a un Salvador Pérez muy decaído pero en los últimos juegos bateado de hit pero anoche bateó de hit tenía casi treinta turnos y lo que llevaba eran seis hits entonces estaba muy bajo su promedio pero bueno yo creo que por ahí debe venir entonces Salvador Pérez recuperándose o despertando Lebrón dijo me parece bien lo del movimiento de de Ronald Acuña de Ronald Acuña exactamente ese sí ya lleva dos cuadrangulares apenas de su incorporación y recordamos que leía también leía esta mañana que no tiene luz verde todavía entre su equipo sí lo están allí vigilando demasiado lo están llevando y están llevando y creo que están reclamando ya que está listo para luz verde luz verde es hacer lo que él quiera de repente eso lo incomoda y no lo deja batear bien sí, pero lo están cuidando yo creo que por su salud por evitar una ascensión porque es una persona muy fogosa es un joven muy fogoso que se entrega al juego entonces puede ser pero judicial lo están llevando yo creo que ya en los próximos juegos le darán rienda suelta le darán luz verde de la cueva de los bravos de Atlanta para el nuestro Ronald Acuña tu invitado de hoy Harold Guerrero abogado defensor de los derechos humanos especialista en derechos tributarios tiene mucho trabajo importante sobre todo el trabajo social y político que viene realizando el amigo Harold Guerrero nuestro invitado hoy en Aplomo Limpio ¿todavía es de voluntad popular? sí y va a ser más también porque viene un proceso interno de renovación de autoridades internas yo creo que me manifestaba Jaro que tiene toda la firme intención de participar de medirse allí medir sus fuerzas de medir su fuerza su liderazgo se ha mantenido se ha mantenido yo creo que lo tiene intacto allí también además claro que sí no se pierdan Aplomo Limpio que como siempre va a estar muy pero muy bueno los quiero mucho que Dios me los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!